Por encomiable, gracias Manuel. Tenemos la llamada, páramen los saluditos ahí, tenemos la llamada. Adelante, vamos a ver quién es. Buen día. Diga. Para comunicarle, ¿por qué es que la policía realmente no está haciendo sus conclusiones? Porque aquí en el IPEO, Eugenio Cruz Almán, es una compra de cédula y repartiendo dinero en la calle. Que se ve que eso está intolerable, yo creo que la policía debe actuar en estos casos. Las autoridades tienen que encargarse de eso. Porque eso es un delito electoral. Él puede enviarnos capturas, puede enviarnos mensajes. Pantiendo dinero, pasando sus cédulas. Es toda la franja que lo están haciendo en el IPEO, en la casilla. Una sugerencia es que pueden hacer capturas de imágenes de ese tipo de actos o videos y enviarnoslos al WhatsApp. Y con gusto pues vamos a reproducirlo para que así la población esté atenta y seamos nosotros quienes mantengamos el orden también junto con los policías electorales. Y recordarle a la gente, recordarle a la gente. Usted no tiene ningún derecho a reclamar cuando usted vende su voto. Así es. Usted no puede decir, ese es un corrupto, porque si usted le vendió su voto, fue para que fuera corrupto. El que compra un voto es corrupto, pero el que lo vende también. También. Un corrupto de corrupción de arriba y de abajo. Recordamos, don Rey, el WhatsApp, que es el 829-451-3381. Hagan sus capturas, hagan sus videos y envíenlo. Y nosotros pues seremos responsables de colocarlo en las pantallas para que así todos estemos al tanto de la situación y cómo están transcurriendo las elecciones municipales extraordinarias 2020. ¡Gracias! ¡Gracias!